Gran maestro Leonardo Iñiguez, clases de defensa personal, como defenderse de un agarre de solapa. No te pierdas el video, lo veremos a continuación. ¡Vamos! ¡Blando! ¡Viene a él! ¡No, no, no! ¡Sí! Lo más bonito. Levanto la mano hacia arriba, ya vení de la mano hacia arriba. Vento acá, acompárate, el pato. Allá, volvimos. ¡Viene! ¡Este! ¡Viene a él! ¡Codo! ¡Oいї! ¡Venga! ¡Venga!! ¡Este!